¿Qué es un reconocimiento de mi vida pasada? Esto es un reconocimiento de, como digo yo, de mi vida pasada, digamos, de cuando yo hacía diseño, soy diseñador gráfico y de productos, y en algún momento tuvimos un emprendimiento junto a otros diseñadores y armamos un estudio de diseño que se llamaba Data de Diseño, y era una sociedad anónima, donde generábamos no tan solo diseño gráfico y de productos, sino que generábamos productos para los diseñadores. Y de ahí surge una guía para diseñadores, surge la revista Eñe, que es una revista que tuvo trascendencia de lo provincial, se vendía a nivel nacional, así que bueno, tuvimos ahí unos trabajos que traíamos a expositores, a diseñadores de todas partes del mundo para brindar conferencias a los diseñadores locales, así que bueno, ese es el reconocimiento que me están dando ahora. Al ser diseñador de productos, diseñador gráfico, siempre todos los trabajos de diseño entran en procesos que se tienen que ver de manera ordenada, entonces esa parte del diseño no la he perdido y la he aplicado a la gestión pública, digamos, no tener ese orden en lo que se refiere a que todo tiene que empezar con un estudio, con un diagnóstico, con hacer un proyecto, que ese proyecto sea viable, y después hacer un seguimiento hasta llegar al producto final. Así que eso mismo, que se da en el mundo del diseño, se da obviamente en la política, digamos, o por lo menos lo he aplicado en la gestión. Y lo que es el diseño, fundamentalmente aplicado a esta nueva mirada, que yo tengo ya hace tiempo que estoy en la gestión pública, pero el diseño aporta valor, digamos, a los productos locales. O sea, el tema de las etiquetas en las botellas de vino, o un producto de diseño, digamos, hecho de madera o de metal, lo que sea, pero aplicándole diseño le da un valor agregado sustancial, y es ese mix el que tenemos que lograr en Mendoza para agregarle valor justamente a esa cadena de productos que tenemos, que no tan solo para el consumo local, nacional, sino para el consumo internacional, que es sumamente exigente a la hora de evaluar no tan solo la calidad de los productos, sino el diseño que tienen los mismos.